Han dinamitado mi casa, han ametrallado mi auto, han intentado secuestrar a mis hijos. Y aquí estoy. Creer, forjar, poder popular! Creer, forjar, poder popular! Creer, forjar, poder popular! Vaya te diría mauca y mortal, con tus pensamientos. Con todos los pueblos de mi país, estamos luchando, el tiempo ha pasado, no pueden ponerte, eso es imposible, vives en el pueblo. El tiempo ha pasado, no pueden ponerte, eso es imposible, vives en el pueblo. María Tegui, vives en el pueblo. María Tegui, vives en el pueblo. Por la unidad de los pueblos de América Latina, la unidad de la izquierda peruana, la lucha por la tierra y la libertad. Vives en el pueblo. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la victoria siempre, Javier! ¡Compañero Javier Diez Canseco! ¡Venete! ¡Compañero Javier Diez Canseco! ¡Con un revolucionario muere! ¡Con un revolucionario muere! ¡Con un revolucionario muere! ¡Con un revolucionario muere! Imagínate un Perú en el que podamos ser felices, podamos echar al vuelo nuestra imaginación y podamos ejercer nuestros derechos. Ese es el Perú que queremos. ¡Gracias!